Si me dices que sí, pom, pom, si me dices que no, tracatrán Si me dices que sí, pom, pom, si me dices que no, tracatrán Si no sabes, no contesta, y es que no vale para nada Voy en mi bicicleta, voy pedaleando, voy muy deprisa, casi voy volando Voy en mi bicicleta, voy pedaleando, voy muy deprisa, casi voy volando Voy en mi bicicleta, voy pedaleando, voy muy deprisa, casi voy volando Voy en mi bicicleta, voy pedaleando, voy muy deprisa, casi voy volando Somos los de locos de la bicicleta, yo soy el primero, el que la maneja Yo soy la segunda, la que la canta Yo soy el tercero, el que la baila Vamos, somos los de locos, de la bicicleta Yo soy el primero, el que la maneja Yo soy la segunda, la que canta Yo soy el tercero, el que la baila Venga, vale, pues nunca te damos entonces, ¿vale? Venga, salud, chaval Pero tú eres Javi Y los Javislos Ah, sí, hombre, más de los tíos Yo soy un jandullo Yo soy un jandullo ¿Para cuándo uno nuevo? Ah, pues cuando tenga tiempo, si es que ahora Venga, vente conmigo, te invito una, te invito una bolsa Ah, no, no, si es que te la llevó Venga, hombre, venga, hombre Venga, pero una bolsa ¿Qué, no? Acabo de colgar, tiene nada Después digo conmigo Que tío, el chile te dio a tripar un carazo Te estoy diciendo que te invito una cerveza Si no quieres, te vas a la mierda Sos fumayo ¡Faramayo! ¡Tira de aquí, viejoso! ¡Que tus vídeos no valen una mierda! ¡Tira ya, donde vas! ¿Te crees algo? ¡Tira ya! ¡Tumayo! ¡Faramayo! 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 ya estoy a trabajar, ya estoy a trabajar con los cojones y me vuelto esto es muy, muy delicado no se debe de enterar a nadie porque me metería en buen lío venga, venga, que no me fío yo de que si me escucha alguien venga, hablamos, venga, hasta pronto que collao que se lo tenía y ha gastado todos los capitales María, ábreme María, ábreme que no María, ábreme que no abre la puerta, María que no, no me das miedo pues más miedo te estaría dando si estuviera con lo que estoy llamando es la musa que me invita a 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